La Escuela de Enfermería Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Castelló ha celebrado en el Salón de Actos del Hospital General Universitario de la Capital de La Plana la graduación de su sexta promoción de enfermería 2015-2019. Pues emoción de ya entrar al mundo laboral y poner a prueba los conocimientos que ha adquirido estos cuatro años. Pues mucha satisfacción, tengo muchas ganas en realidad de hacer ya la fiesta esta de la graduación. No sé, un poco nervioso. Pues la verdad es que estamos todos emocionados porque es un día especial, que es como la cumbre ya de los cuatro años de carrera y bueno, emoción y ganas también por saber que esto ya se ha acabado. Un total de 45 enfermeras y enfermeros han obtenido el título de grado tras cuatro años de formación. Un balance positivo, estoy contento, termino y estoy orgulloso. Destacaría la cantidad de prácticas que hemos hecho y las distintas medidas que hemos pasado. Cuatro años bastante duros, especialmente los primeros, pero bueno, con esfuerzo y dedicación al final se ha conseguido. La directora de la Escuela de Enfermería destaca la tenacidad de los alumnos de esta promoción. Son unos chicos muy críticos. Han tenido que pasar, es cierto, pues por situaciones complejas. Ya sabéis que la Escuela de Enfermería está en un proceso de suscripción de la Universidad de Valencia. Han confiado siempre en todo el equipo directivo y en el equipo de profesores y bueno, la verdad es que ha sido un placer trabajar con ellos. Mercado laboral y más formación a partir de ahora. Un futuro ilusionante. A ver, salen la bolsa pronto y así nos podemos apuntar. Voy a seguir especializándome, voy a estudiar oposiciones. Me gustaría hacer salud mental y de momento pues trabajando. Enhorabuena a los profesionales de enfermería de la sexta promoción de grado de la Escuela Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Castelló.